¡Suscríbete al canal! Mi comida favorita es el chipá. Una de las cosas que más me gusta es ver tele. Y la que menos me gusta es que mi mamá me mande a la escuela con mi pijama abajo del guardapol. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta. Hoy es un día especial, porque nos vamos con la señorita Silvia de viaje al río Paraná, para conocer el lugar donde fue la batalla de vuelta de obligado. ¡Donde nos esperan aventuras extraordinarias! Aquí comienza la asombrosa excursión de Zamba en la vuelta de obligado. Y aquí, chicos, fue donde se libró la batalla de vuelta de obligado, donde nuestras tropas se enfrentaron valientemente a una escuadra de 20 buques de guerra franceses e ingleses, defendiendo la soberanía del país. ¡Guau! Señor, San Martín también peleó en esta batalla. ¡No, Zamba! En 1845, cuando fue el combate, San Martín ya se había retirado. Ese es Juan Manuel de Rosas, que en aquel momento era el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¡Muy bien! ¡Vengan, chicos, todos juntitos! ¡Ahora vamos a ver el monumento y después a tomar la deje! ¡Muy aburro, mi aburro, mi aburro, mi aburro! ¡No, nos atacan! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahí vienen, ya están llegando los barcos y la invasión! Y aquí quién es el que manda, es francés o anglosajón. Comandantes, ¿a dónde van? Esos buques son a vapor. Hola, niños. Yo nací en Francia y de Gran Bretaña soy yo. Navegaron desde Europa, cuna de la civilización. Vienen con viento en popa y traer algún cañón. ¡Ya vienen! ¡Es un paseo! ¿Son turistas tomando sol? Vienen a hacer negocios, llevarse todo y que pague Dios. Vienen a vender sus cosas, ganar dinero y negocio. ¡Ya vienen! ¿Y ahora qué hacemos? ¡No vienen en son de paz! Con veinte buques de guerra, venimos solo a ayudar. A menos que vengan rosas y tengamos que disparar. ¡Ya vienen! ¡Yo no les creo! ¡Ustedes quieren robar! ¡Ay, niño! ¡Qué prejuicioso! ¡Acércate! ¡Ven a charlar! ¡Tenemos muchos regalos siempre que quieras colaborar! ¡Ya vienen! ¡Ya están llegando! ¡Paremos esta invasión! ¡Quieren conquistar los ríos! ¡Y adiós confederación! ¡Ay, niño! ¡Ya nos cansaron! ¡Entre tú y Rosas, cuál es peor! ¡No se nieguen al progreso! ¡Que por la fuerza va a ser peor! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Allá va el toro! ¡Que no escape! ¡Rápido! ¡Niña! ¡Miren! ¡Un niño unitario! ¡Agarrémoslo! ¿Y estos quiénes son? ¿Qué les pasa? ¡Son federales! ¿Y por qué nos persiguen? ¡Porque hay que tener puesto esto! ¡Vamos! ¡Atrátenlos! ¡Rápenlos! ¡Hola, pequeños federalitos! Siento molestarlos, pero ¿de casualidad no han visto a un toro y a un niño unitario pasar por aquí? ¡No! ¡Maldición! ¿Y ahora a quién perseguiremos? ¡Ahí viene un unitario! ¿A qué no te le animas, Matasiete? ¿A qué no? ¡A que sí! ¡Agarren al unitario! ¡Achí va! ¡Lujo! ¡Achí va! ¡Achí va! ¡Achí va! ¡Les debo una, amiguitos! ¡Adiós! ¡Vámonos! Pueden volver en cualquier momento. ¿Qué es la divisa punzó? Punzó quiere decir rojo. La divisa punzó es una cinta que llevan los federales y los que no la llevan son unitarios. ¿Y cuál es la diferencia entre los federales y los unitarios? Los dos piensan distinto acerca de cómo hay que organizar el país. Los unitarios creen que tiene que haber un centro que tome decisiones sobre las provincias y que ese centro debe ser Buenos Aires. En cambio, para los federales, todas las provincias deben asociarse y ser igual de importantes. Para colmo, hay federales que están en contra de Rosas porque no les gusta cómo gobierna. Y están aliados con los unitarios. ¡Oh, y es un lío! ¿Y por qué regresaste, Zamba? ¿Tan aburrido es el futuro? No, vine a avisar que nos invaden los ingleses y los franceses. ¿Qué? ¡Son los países más poderosos del mundo! ¡Esto debe ser obra del comandante anglo-francés! ¡Vamos! ¡Hay que avisarle a Rosas! ¡Rápido! ¡Agarren al unitario! ¡Mientras tanto, en la residencia de Rosas! Hola chicas, soy Juan Manuel de Rosas y voy a cantarles una canción que dice más o menos así. No voy a pedir permiso, me voy a presentar. Yo soy Juan Manuel de Rosas, vengo a organizar. De la confederación, soy el dueño y señor. No me llamen el tirano, sino el restaurador. A los imperios extranjeros yo les digo, no, unitarios y Montevideo, les digo, allá voy. Mi proyecto federal solo quiere pacificar y al que no le guste va a pasarla mal. ¡Viva el caudillo! O sea, yo mismo. ¡Viva, viva la confederación! Federalismo, patriotismo, es todo lo que quiero yo. Liberales y unitarios no me detendrán. Ni a Francia ni a Inglaterra dejaré pasar. La independencia nacional, eso sí es fundamental. He aquí un ganadero con alma militar. ¡Viva el caudillo! O sea, yo mismo. ¡Viva, viva la confederación! Federalismo, patriotismo, es todo lo que quiero yo. Disculpe, señor restaurador, su excelencia, Juan Manuel de Rosa. ¿Sí, niño? Eh, perdón por la interrupción. Resulta que yo vengo del futuro y estaba de excursión envuelta de obligado con la señorita Silvia. Me burro. ¡Nos invaden los franceses y los ingleses! ¿Qué? Ajá, son muchos. Tienen 20 buques de guerra a vapor con 99 cañones, 90 buques mercantes y el malvado comandante anglo-francés. Habiendo tantos ríos en el mundo, justo tienen que venir aquí. Bien, analicemos la situación. ¿Quiénes vienen? Las dos potencias más grandes del mundo. Ajá. ¿Para qué? Para imponer por la fuerza sus condiciones. Bien. ¿Y cuáles son sus condiciones? Navegar libremente por nuestros ríos para comerciar y ganar mucho dinero. Uf, ¿qué más? ¿Son más fuertes que nosotros? Sí, mucho. ¿Podemos detenerlos? No, están muy bien armados y solo tenemos 21 cañones de bronce y unas pocas municiones. Ya sé lo que haremos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Perder? No tenemos alternativa. Con permiso, me llevaré mis cosas. No, espere, Rosas. No podemos rendirnos. ¿Y cómo se supone que vamos a hacerles frente, niño? Si son muchos y tienen lo último en armamento. Rosas, no nos rindamos. Piensa en su pueblo, que lo quiere. ¿Tú crees? A veces siento que no me quieren. O usan la divisa punzó solo para darme el gusto. O porque me tienen miedo. Su atención, por favor. Mensaje de Don José de San Martín para el excelentísimo restaurador Juan Manuel de Rosas. ¡Yujú! ¡San Martín! ¡Yujú! ¿Ya están grabando? Ah, bien. Queridos Rosas, no puedo creer que las dos naciones más grandes del universo se hayan unido para agredir a un Estado independiente como el nuestro. Siento mucho no poder ir a ayudarlos porque estoy lejos y soy viejito. Pero usted es valiente y verá que los argentinos se unirán para vencer al poderoso enemigo. Un fuerte abrazo, Don José de San Martín. Posdata. Si defiende la soberanía, le regalo mi sable. Adiós. San Martín tiene razón. No vamos a ceder. Ahora sí estoy enojado. Al ritmo que me tocan, baila. Música. Para esta batalla, convocaré a... El General Mancilla. Un gran estratega. Defendió a Buenos Aires durante las invasiones inglesas y peleó junto a San Martín. ¡Ja! El Capitán Torne, un valiente marino capaz de dar la vida por nuestro país. Y el Coronel Ramón Rodríguez, bravo guerrero al mando del Cuerpo de Patricios. ¡Ja! Ellos me ayudarán a defender nuestra soberanía. ¡Manos a la obra! ¡Manos a la obra! Más tarde, en Vuelta de Obligado. ¡Agarren al unitario! ¡Aguen! ¡Aguen! ¡Atención! ¡Nos acercamos a la Vuelta de Obligado! ¡Vamos a imponernos por las malas! ¡Somos el ejército más poderoso del mundo! ¡Sí! ¡Somos el ejército más poderoso del mundo! Ah, disculpe. ¿Es usted francés o inglés? Ninguno de los dos, mi amigo. Soy argentino. ¿Y qué es lo que hace aquí? Estoy en contra del tirano Rosas. He venido a ayudarlos porque quiero aplastarlo. Sí. Los comeremos como si fueran empanadas, ¿no es cierto? ¿Y qué demonios son empanadas? Bueno, se me ocurrió. ¿Es una metáfora? ¿Una metáfora? ¿Tú crees que estamos para metáforas? ¡Esto es la guerra! Eh, ¿qué significa metáfora? Bien, en realidad es una figura retórica que consiste en identificar... ¡Ah, me aburro! ¡Suficiente! ¡Vamos a demostrarle a los argentinos quién manda aquí! Sí, a demostrárselo. ¿Por qué demonios siempre quieres tener la última palabra? ¿Quién? Tú. ¿Yo? Sí. ¿Yo la última palabra? ¿De qué hablas? ¿Es necesario que me hagas esta escena en público frente a todos los demás? ¡Al ataque! Este es el plan. Aquí, el río Paraná es más estrecho. Hemos puesto gruesas cadenas de costa a costa para que no puedan pasar. Y cuando se detengan, les daremos su merecido con nuestros cañones. ¡Sí, vamos a darles su merecido! ¡Sí, vamos a agujerearlos! Señor, las cadenas están listas y nuestros cañones preparados. Y si se les llega a ocurrir bajar de los barcos y pisar nuestras tierras, los estaremos esperando con mis patricios. Ahí los tienen. Miren el insulto que hacen a la soberanía de la patria al navegar sin más título que la fuerza las aguas de un río que corre por el territorio de nuestro país. Pero no lo conseguirán impunemente. ¡Que flameen el Paraná nuestra bandera! ¡Debemos morir todos antes que verla bajar de donde flamea! ¡Mancilla! ¡Ya vienen! ¡A sus puestos! ¡La batalla de la vuelta de obligado! ¿Qué es eso? ¡Oh, han puesto cadenas! ¡No podremos pasar! ¡Regresemos! ¡Aquí pasa algo raro! ¡Estos federales están locos! ¡Esto será un juego de niños! Sabía que estaban tramando algo. ¡Ah, claro! ¡Tú siempre sabes todo! ¡Viva la patria! ¡Sí, ¡viva la patria! ¡Viva! ¡Ahora sí! ¡Estoy furioso! ¡Voy a ordenar que les disparen con todo lo que tenemos! ¡No! ¡Regresemos a Montevideo! ¡Por favor! ¡Disparen con todo lo que tenemos! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡No teman! ¡Duro con ellos! ¡Zamba! ¡Más municiones! ¡Ah! ¡Voy! ¡Ay, mi dedito! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Uy! ¡Capitán Torne! ¡No tenemos más balas! ¡¿Qué cosa?! ¡Que no hay más balas! ¡¿Cómo?! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mira! ¡Torne ha quedado sordo de tantos cañonazos! ¡¿Cómo dices?! ¡He logrado cortar las cadenas! ¡Adelante! ¡El río Paraná es nuestro! Así que las has cortado tú solo, eres egoísta. Siempre piensas en... ¡Oh, disculpa! No fue mi intención hacerte sentir mal. La hemos cortado los dos, ¿sí? ¡Malditos! ¡Han cortado las cadenas! ¡Giren con todo lo que tengan! ¡Qué mala puntería! ¡Estos argentinos están locos! ¡Quiero a mi mamá! ¡Masilla! ¡Están desembarcando! ¡Coronel Rodríguez! ¡A ellos! ¡Eso es! ¡Mamba! ¡Municiones! ¡No hay más! ¡Malditos! ¡A ver si le damos a alguno que parezca importante! ¡Ese! ¿Puedo disparar yo? ¡No! ¡Déjame a mí! ¡No! ¡A mí! ¡Dame eso! ¡Cuidado, Mancilla! ¡Legimos! ¡Ganamos! ¡La victoria es nuestra! ¡Están avanzando! ¡Lograron pasar! Sí, Samba. Pero mira cómo los hemos dejado. Nunca olvidarán esta lección. Pronto regresarán a sus países. Nunca tendrían que haberse metido con nosotros. ¿Cómo? ¡Vencimos! ¡Somos las potencias más grandes del mundo! ¡La escuadra más poderosa del universo! ¡Excelentísimo señor restaurador! Nuestros hombres, junto a Samba, Niña y todos los vecinos, han luchado valientemente defendiendo a la patria. Sí, Rosas, pero perdimos. No, no hemos perdido, Samba. Los ingleses y los franceses se rendirán y volverán a sus países. Nuestra valentía y heroísmo les han hecho suficiente daño. Su atención, por favor. Mensaje de Don José de San Martín para el excelentísimo restaurador Juan Manuel de Rosas. ¡Yujú! ¡Hola, niños! ¡Hola, San Martín! Bien, señores padres, docentes, alumnos. El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de América del Sud le será entregado al general Don Juan Manuel de Rosas como una prueba de la satisfacción que he tenido como argentino al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la república contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataron de humillarla. Así tiene, mi amigo. ¡Yujú! ¡A la carga, mis valientes! ¡Ja, ja! Toma esto, y esto, y esto otro. ¡Me aburro! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! Más tarde... ¡Yujú! ¡Agárren al unitario! Y al final lo agarran. Sí, pobre. ¡No! ¡El comandante anglo-francés! ¡Adiós, que rubines! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, niñitos! ¡Cállate! ¡Oh, malditos patriotas! ¡Nunca debimos venir a estas tierras! ¡Están todos locos! ¡Todos locos! ¡Todos locos! ¡Están todos locos! Ya se van, ya se están yendo. Se van y no volverán. No van a quedarle ganas de navegar hasta acá. Aunque ganaron la batalla, igual tienen que negociar. Ya se van de nuestro río, aunque ellos serán más. Ellos tenían cañones, nosotros hambre de libertad. Y al mundo dirán ahora, que por la fuerza ya no podrán. Ya se van y es lo que importa. Perdimos hombres, ganó el país. Ya nadie podrá atreverse a amenazarnos con invadir. Ningún imperio va a animarse si nos plantamos así. Ya se van y eran dos potencias acostumbradas a ordenar. A decidir por la fuerza qué es lo que harán los demás. No sabían que la Argentina, Colonia no será más. Confederación Argentina. Soberana e independiente. Libre de españoles, ingleses y franceses. Siempre soberana y gobernada por nuestra gente. Y es por eso, niños, que se recuerda el 20 de noviembre como el día de... ¡La soberanía nacional! ¡Exacto! ¡Muy bien, Zamba! ¿Cómo sabes tanto, Zamba? Eh, creo que lo vi en la tele. ¡Eh, rusa! ¿Sí, niño? ¿Por qué los federales perseguían tanto a los unitarios? ¿No les daba lástima? Eh, bueno, ellos querían sacarme del poder para hacer un país diferente. Y yo no iba a permitirlo. Pero mejor cuéntame lo que aprendiste hoy. Bueno, resulta que los ingleses y los franceses nos venían a invadir. Ajá. ¿Y por qué crees que venían? ¿Por qué querían usar nuestro río Paraná para comerciar? Sí. E imponer sus condiciones por la fuerza y sin nuestra autorización. Y eso no está bien. No, no está bien. Y ellos eran más. Muchos más, Zamba. Y estaban mejor armados. Sí. Entonces a Mansilla se le ocurrió la idea de poner cadenas en el río para que no pasen. Exacto. En el lugar donde el río Paraná es más angosto y hace una vueltita. Y cuando se detuvieron, ¡pum! Les agujereamos los barcos a cañonazos. Sí. Al principio funcionó, Rosas. Pero después de mucho pelear, se nos terminaron las balas y cortaron las cadenas. Eh, sí. Es cierto. Eran más poderosos que nosotros. Pero les enseñamos que no tienen que meterse con los argentinos. Porque somos un pueblo bravo y muy valiente. Nosotros sí sabemos defendernos. ¿Verdad, Zamba? Sí. Y al final volvieron a sus países y aprendieron la lección. Sí. Y lo mejor de todo es que San Martín me regaló su sable por haber defendido la soberanía nacional. Al ritmo que me tocan, bailo. Música. 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 Música.